Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad tenemos a Gustavo Miguel Calleja Ayala. Él se desempeña como Research Manager en el Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medio-Mentales de San Marcos, gestionando proyectos de investigación en biomedicina, como las vacunas del COVID, de Johnson & Johnson y Carvac. Además, es cofundador de CalTAC, Iniciativa de Regulación Científica. También es docente de Innovación y Startups en CERTUS. Cuenta con estudios en gestión y política de innovación tecnológica en la PUD y Microbiología en San Marcos. Hoy día nos va a traer el título de Necesitamos hablar más simple. Gustavo, ¿puedes proyectar? Ok, muchas gracias Michelle y Gerli por la invitación. Voy a empezar la presentación. Por favor, me confirma si se puede ver. Sí, se puede visualizar. Ya, listo, gracias. Bueno, sí, cuando me invitaron me llenó de mucha alegría porque en realidad yo sigo al instituto desde hace bastante tiempo y me alegra también que estemos de repente siendo considerados para compartir un poquito de lo que nosotros realizamos como CAPTA, como una iniciativa de divulgación científica. Y al momento de la invitación primero pensé en qué puedo compartir yo con las personas que están interesadas en divulgación científica. Si además hay otras iniciativas que también van a presentarse probablemente y van a, y todos vamos a hablar, ¿no? De nuestras iniciativas, de qué cosas hacemos. Entonces se me ocurrió, pues sí, aquí varios vamos a, estamos con la misma línea de hacer divulgación de la ciencia, de hablar un poco de ciencia a las redes. Entonces puedo hablar quizás de algo como, algo que nosotros como CAPTA hemos identificado, que es importantísimo, ¿no? Sobre el hablar simple. Nosotros en general, ¿no? Los divulgadores de ciencia me parece que son mucho más científicos que comunicadores, ¿no? Al menos en CAPTA tenemos esas dos ramas principalmente, ¿no? Científicos, también hay ingenieros y también hay comunicadores dentro del equipo. En este caso, cuando nosotros empezamos, éramos solo científicos, nada más biólogos principalmente o médicos, ¿no? Incluso también había odontólogos, epidemiólogos, pero todos éramos de la línea de ciencias de la vida y hablar para nosotros era utilizar tecnicismos, ¿no? Algo de lo que voy a compartir aquí ahora. Y de esto yo me di cuenta incluso muchos años antes cuando formé otra iniciativa en donde también trabajábamos de manera multidisciplinaria. Esta iniciativa se llamaba Ciencia, Innovación y Solución. Hace unos cuatro o cinco años más o menos ganamos varios concursos así de emprendimiento, de startups y la idea, lo que nosotros planteábamos era generar un laboratorio multidisciplinario para chicos de pregrado, ¿no? Nosotros también recién habiendo terminado la universidad. Y en ese momento, cuando yo empecé con ese emprendimiento junto con mis amigos, nos dimos cuenta de la importancia del hablar simple. ¿Por qué? Porque en el equipo había gente que estudiaba o que había terminado, por ejemplo, administración de turismo, que había terminado trabajo social y habían biólogos, habían economistas, habían ingenieros de electricidad. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros teníamos un taller muy bonito que se llamaba el taller de antidisciplina, en donde nos reuníamos todos de diferentes carreras y hablábamos de algo que nosotros sepamos. Y un día yo empecé a hablar de la generación de antibióticos con el caso específico de la penicilina, y empecé desde cómo se descubrió la penicilina, la historia de Alexander Fleming, la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de este antibiótico y finalmente cómo son las curvas de desarrollo microbiológico para poder extraer en el momento exacto los metabolitos que te van a dar el antibiótico. Entonces, yo estaba feliz exponiendo todo lo que me gusta, todo lo que yo alguna vez leí para presentar mi tesis, pero terminó la charla y empecé a preguntar lo que les pareció. Y mis amigos de economía decían, esa curva que tú presentas así, de la curva que yo entendí que era la curva de crecimiento de los microbios, él me decía, eso se parece a una tendencia en economía que yo estudio. Y la chica de trabajo social me decía, ah, eso se parecen a los cerritos por donde yo he ido a hacer mi camino, o sea, mis proyectos sociales. Pero ya poco de lo que yo dije se les quedó. Yo quería precisamente de repente porque la charla era muy complicada. Entonces, de esto también, de eso básicamente va. De que a veces nosotros como investigadores, como científicos, estamos muy apasionados de mucha información que tenemos y queremos compartir. Sin embargo, no necesariamente nuestros receptores, nuestra audiencia está preparada o lista o interesada para eso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es quiénes somos nosotros. Qué es lo que realmente nos apasiona y cómo nosotros hablamos. Cuando yo incluso terminaba la carrera, no había empezado todavía un camino emprendedor o un camino de este tipo de iniciativas. Me recuerdo mucho una ocasión en la que estaba en una pequeña discusión por redes sociales con una compañera del colegio. Y creo que yo había colgado una foto de una araña que había visto en la selva, en uno de estos viajes que uno hace por un curso, para recoger muestras biológicas. Y había visto una araña muy grande, muy bonita, y le había tomado fotos y me gustó. Y lo subí en mi Facebook. Y una de mis amigas de colegio vio y empezó a comentar, no me gustan esos insectos. Y yo, indignadísimo, como todo biólogo, respondí rapidísimo, eso no es un insecto. Eso no es un insecto. Y ella me responde, entonces, ¿qué es? Y yo le digo, ah, ese es un arácnido, porque las arañas tienen, los arácnidos tienen cuatro pares de patas, los insectos tienen tres. Y le empiezo a dar toda la diferencia taxonómica. Incluso procuro que ella entienda. Y después de yo darle esa explicación, ella me dice, ella me responde, pero eso es lo de menos. Lo importante es que me puede picar. Si me puede picar, entonces yo me tengo que ir. No me interesa si tiene cuatro patas, ocho patas o seis patas o más ojos. Esa es lo de menos. Y en ese momento, quizás, yo lo tomé un poco mal. Pero conforme pasó el tiempo y luego tuve más contacto con más personas, esa experiencia me hizo darme cuenta realmente que una cosa es lo que nosotros queremos decir o la información que nosotros tenemos y otra cosa es lo que la gente realmente necesita escuchar. Entonces, por ejemplo, de repente ustedes habrán visto este video en TikTok durante hace poco. Este chico es un TikToker. En realidad es una persona que genera contenido en redes sociales. Me parece que también está en YouTube. Y me parece que es el área de filosofía y hace bastantes entrevistas a bastantes personas. Y dentro de eso, él hizo este comentario en uno de sus videos a una persona. Es una construcción intersubjetiva a la que le adjudico es un valor intrínseco. La verdad que yo en ese momento, cuando leí y cuando escuché eso, no entendí nada. Y los comentarios eran tampoco. O sea, y al final el chico se volvió un meme de cuando tú empiezas a hablar cosas de lo que la gente no entiende. Incluso de repente puede ser un meme de alguien que te está empezando a aburrir en una cita. Y realmente quizás esa sea la razón por la que la ciencia puede ser aburrida en el colegio, en la universidad. O sea, no es que pueda ser aburrida, pero se percibe como aburrida. Y esa quizás es la razón principal por la que las iniciativas de divulgación científica existen actualmente. Otro ejemplo, y de repente un poco más profundo, es por ejemplo cuando nosotros aquí en Perú empezamos con la pandemia y con la pandemia, con el cierre de las fronteras, una serie de medidas políticas para que el gobierno pueda tomar buenas decisiones. Y uno de los conflictos que hubo era sobre las pruebas rápidas. Y dentro de ello teníamos bastantes posturas políticas. Entonces, acá podemos identificar algo. Si ustedes buscan este mismo video y se dan el tiempo, yo no lo puedo proyectar porque se nos va a ir el tiempo en la charla. Pero básicamente en este video estaban dos especialistas, son acá Ciro Maguña y el doctor Gustamante, me parece que es, en esta entrevista, en esta especie de debate con Juliana Oxenford, en donde ella tenía una postura de tratar de darle espacio a ambos. Sin embargo, también hay un sesgo político en este tipo de debates. Y este sesgo político hace que el entorno con respecto a la comunicación de ciencia sea un poco difícil de llevar. En cierto modo, en cierta parte de la entrevista, se puede notar cómo la conductora emite conclusiones a partir de lo que suelta uno de los panelistas. Sin embargo, el panelista no está siendo certero con su respuesta, no está diciendo en ningún momento las pruebas rápidas no sirven por completo. Pero eso es lo que la comunicadora entiende. Como la comunicadora lo entiende, lo dice de esa manera mucho más simple. Al final, el receptor, el oyente, con lo que se queda es, hablan cosas muy difíciles de entender. Y lo único que entiendo es a Juliana, porque yo empatizo con Juliana y sus palabras, sí las entiendo. Y entiendo más rápidamente lo que ella me dice. Porque lo dice más simple y más fácil como yo lo quiero decir, ella prácticamente te está preguntando sí o no. Las pruebas rápidas sirven o no sirven. Y eso es lo que la gente quiere saber. ¿Sirven o no sirven? Y la respuesta de uno como investigador, pues no es sí o no, no es 100% sí o no. Sin embargo, la gente no lo va a entender así, porque la gente quiere escuchar un sí o no. Y entonces, aquí entramos también en un problema. porque precisamente nosotros como investigadores o como divulgadores de ciencia tenemos que tener el balance perfecto entre la brevedad y la certeza. Entonces, ¿cómo hubiéramos podido salir de este tipo de problemas? Y ese es el verdadero reto. En mi opinión, de acuerdo al público objetivo al que nos estamos dirigiendo, probablemente ustedes quizás tengan hasta más experiencia que yo en esto y tuvieran de repente otra opinión, pero yo hubiera dicho, pues, en realidad, sí nos sirve, ¿no? Sí nos sirve para lo que nosotros queremos hacer a nivel macro. Entonces, ya es algo mucho más certero para que la gente lo entienda, ¿no? Pero si voy a dar las razones por las que no sirve técnicamente, el público no lo va a entender y lo que va a entender por eso es, ah, no, no me sirven para nada. O sea, en realidad, ¿a dónde vamos a llegar, ¿no? Y entonces, ese es el siguiente punto realmente, ¿no? El primero es quiénes somos nosotros y cómo hablamos nosotros, ¿no? Entender cómo nosotros hablamos. Pero lo siguiente realmente es para quiénes hablamos, quiénes son nuestros oyentes, nuestra audiencia y cómo es que ellos hablan, ¿no? ¿Cuál es el nivel de lenguaje que puede tener? De repente, puedes hablar, puedes estar hablándole a una persona que tiene muchos más estudios que tú, pero de otra rama, diferente, y de todas maneras, quizás no conozca el tema o las palabras técnicas que tú dominas. Entonces, desde ahí, esa parte es importante. Y, por ejemplo, esto se puede ver mucho, si ustedes quieren ahondar un poco más en la profundidad de lo que quiero transmitirles, esto está dentro del marco de gestión del conocimiento. Dentro de lo que es gestión del conocimiento, nosotros podemos ver cómo es que un conocimiento que nosotros ya lo hemos hecho propio de nosotros, que ya lo entendemos como nuestro, porque hemos estudiado de repente más de cinco años en la universidad o preparándonos con textos especializados y ya está interiorizado, ya no necesitamos de repente transformarlo en un conocimiento empírico, sino ya está hasta algo tácito nuestra forma de razonar y de emitir juicios, lo podemos, digamos, ver de esta forma, un poco más ordenado, pero al momento de soltar nuestra información, esta información que nosotros tenemos en nuestras cabezas, tenemos que entender que se va a dibujar de alguna forma en el cerebro de nuestra audiencia y nosotros al momento de generar nuestro contenido tenemos que tratar de ver que no se genere un nudo, un nudo fuerte y eso dentro de la gestión del conocimiento, básicamente de visualización del conocimiento. Yo les invito a buscar más de ese tema de repente para que puedan ahondar un poquito más. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo entre lo que nosotros expresamos y lo que la audiencia entiende o quiere entender, vamos a entender, vamos a ver que hay dos partes. Primero, nosotros usamos tecnicismos porque ya estamos acostumbrados a eso. Luego, que tenemos abundante información que queremos compartir todo lo que sabemos y en algunos casos, que no debería ser así, pero en algunos casos pueden existir hasta opiniones no objetivas, siempre tratando de ser objetivo en lo que nosotros hacemos porque al menos es parte de nuestra formación. Por otro lado, la audiencia prefiere un lenguaje común, un lenguaje más sencillo y además la audiencia pierde el interés rápido. En este momento incluso con la herramienta de red social más rápida que es el TikTok, nos hemos acostumbrado de repente hasta videos de 30 segundos, dar información en 30 segundos. Si tu video dura más de 30 segundos, quizás tienes menos tiempo para decidir si lo ves o no. Entonces, al momento de hacer un contenido, uno tiene que ver o entender que tengo menos de 30 segundos para captar el interés de esa persona. De repente hasta 5 segundos. Si capta el interés de esa persona le puedo dar la información que yo quiero. Entonces, la persona va tomando, la audiencia va tomando tu decisión, la decisión de verte o no en 5 segundos. Lo demás que le vas a ofrecer para comunicarle no puede ser más grande de al menos 30 segundos o quizás un minuto, tres minutos exagerando. Y por otro lado estábamos viendo lo que vimos en el tema de la entrevista, el sesgo del entorno. Entender que a quienes nos estamos dirigiendo es importante. No es lo mismo que uno prepare una charla o una infografía o un video para un público objetivo, para un público especializado, para un público que sabe algo de biología o para un público que sabe algo de ingeniería o para un público que realmente no tiene de repente desarrollo profesional o no tiene una carrera. entonces, de todas maneras, como en ese especializado, tenemos que entender que los saberes previos de cada uno de ellos son completamente diferentes. Por lo tanto, si nosotros segmentamos más nuestro público, podemos reducir ese sesgo y por lo tanto, la idea aquí es llegar a un consenso entre lo que nosotros queremos expresar, lo que es de nuestro interés, pero que también es de interés del público, de nuestra audiencia y al mismo tiempo el lenguaje con el que ese público se puede comunicar y que además también es parte de nuestro lenguaje, solo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer lo técnico más sencillo y ese es el verdadero reto. Entonces, en general, tenemos aquí dos aspectos. primero, tenemos que hablar un poco más simple, en corto tiempo, con pocas palabras o en lo mínimo necesario y luego ser interesantes. Elegir el formato del interés para nuestra audiencia, que puede ser una infografía, un video, un libro, de repente un juego, de repente un videojuego, si yo tengo la capacidad de crear algo así, ya sería incluso algo mucho más trascendental. Por ejemplo, en CAPTA nosotros creamos infografías y básicamente las infografías son un resumen de algo que ya está investigado o de algo que ya está presentado. Lo hacemos más simple, más básico, pero eso es un nivel de divulgación bastante básica, de repente, bastante inicial, muy diferente es de repente un nivel de divulgación en donde nosotros transformamos los conceptos de la ciencia para formar arte. digamos, para formar, para sacar un libro que no sea un libro de divulgación científica o un libro de ciencia, sino un libro basado en ciencia o un juego basado en la ciencia, de tal manera que aquel persona que juega se va interiorizando los conceptos sin la necesidad de estar queriendo estudiarlo. y la idea también es cuánto queremos nosotros comunicar, no demasiado, porque al fin, de repente, no sé si ustedes lo conocen, esta persona se llama Wikiserra, bueno, su personaje de divulgación científica, es un divulgador científico que tiene años en YouTube, él es biólogo también, y él en una entrevista hace poco mencionó algo muy interesante, él dice que el objetivo de la divulgación científica no es precisamente educar, porque si uno quiere educar se va a la universidad, si uno quiere recibir clases de ciencia, de tecnología, de ingeniería, se va a la universidad, pero en realidad nuestra nuestra tarea como divulgadores científicos es maravillar a las personas, ¿por qué? porque en este punto nosotros nos estamos dedicando a divulgar información a través de redes sociales, a través de Facebook, de TikTok, ¿no? Entonces, ¿con quién realmente estamos luchando? No estamos luchando entre medios de divulgación científica, ¿no? No estamos realmente compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo con toda la masa de creadores de contenido, de YouTubers, de TikTokers, de creadores de memes, ¿no? Que están en las redes sociales, entonces, realmente, cuando una persona de nuestra audiencia tiene la oportunidad de ver nuestro contenido, va a decidir si ver lo que nosotros estamos enseñándoles o si ver el TikTok que sigue, ¿no? Que el TikTok que sigue puede ser de cualquier otro tema diferente a la cita, cocina, puede ser de carreras, de fútbol, entonces, si se dan cuenta, estamos luchando contra un abanico de temas de interés que pueden ser virales, entonces, por ahí realmente va nuestro camino, si no llegara más gente, tenemos que pensar en crear contenido viralizable, y eso quiere decir que tenemos que captar el interés, y como divulgadores científicos, pues, al final vamos a ser exitosos si pensamos realmente en cómo maravillar a nuestro público, no necesariamente educar. La idea, entonces, de maravillar al público es que el público luego, más adelante, cuando ya tengan esa información, esa mínima unidad de información, se digne a poder buscar más información por su propia cuenta, y luego, pues, esta persona pueda compartir eso con más personas, con más personas de su entorno. ¿Cómo hacemos esto en CAPTA? En CAPTA, por ejemplo, empezamos con este tipo de noticia. En realidad, esta noticia es bastante grande, bastante amplia, no está en un lenguaje ultra técnico, pero sí es extensa. Y como es más de tecnología, muy poca gente probablemente llegue a esta información. Quizás muy poca gente de Perú se ha detenido realmente cómo fue el primer las hazañas de la carrera aeroespacial a través del mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos en CAPTA, cuando tenemos un tema de interés, primero vamos y creamos un pequeño bosquejo, un pequeño resumen. Y este es nuestro primer resumen. Si se dan cuenta, no sé si lo puedo agrandar aquí. Esta de acá es toda una página llena de información, pero aquí solo tenemos letras al inicio y letras al final. Y lo demás son puras imágenes para poder darle un esquema mucho más sencillo. Entonces, luego de ese esquema generamos una primera infografía que esta infografía la genera el investigador que ha hecho el resumen. En este caso, en CAPTA, como les mencionaba, tenemos dos equipos, un equipo de científicos y un equipo de comunicadores. El equipo de científicos crea la diapositiva, o en este caso el modelo de CAMBA, que termina siendo el esquema de la infografía. Obviamente, nosotros ya con la experiencia hemos generado nuestras propias plantillas y a partir de las plantillas vamos jugando con los diseños. Entonces, este diseño incluso yo me atrevería a decir que es bastante avanzado para los miembros de ciencias que tenemos en el equipo. Luego de esta visión, que a mí me parece excelente, luego de esta visión vienen aquí los comunicadores, que los comunicadores ya vienen con otra formación, con otro tipo de desarrollo y si se dan cuenta ya ven otras cosas que nosotros no estamos de repente preparados para ver. Para empezar, por ejemplo, nuestra audiencia que principalmente está en Facebook tiene dos tipos de verlas, el contenido a través de Facebook, que es el Facebook que está en su estado normal de color blanco y el Facebook que está en modo oscuro y el que es de modo oscuro es de color negro, negro, gris. Entonces, una infografía de este color, aunque tenga el color del espacio, realmente se va a perder con el Facebook. Entonces, eso es algo que los comunicadores lo pueden detectar al toque. Otra cosa que, por ejemplo, se puede ver entre este y este son la diferencia de logotipo, de imágenes. Acá tenemos un modelo, pero acá tenemos otro modelo y acá hay otro modelo y acá hay otro modelo. Cada modelo es distinto. Entonces, en realidad no hay una línea gráfica estandarizada en este modelo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Los comunicadores pueden llegar a ver esto y generan un modelo por cada idea que se ha desempeñado. Entonces, de tal manera que al final esta infografía que está acá tiene mucho más producción, tiene más detalle profesional, se puede decir, y que tiene mucho más valor. Entonces, es todo un proceso. En realidad, nosotros hemos pasado de lo que tenemos aquí como una masa grande a un resumen pequeño, a un esquema preliminar y a un esquema mucho más avanzado, mucho más profesional. Si quisiéramos verlo en términos biológicos, por ejemplo, podríamos decir que este es el ADN condensado, el ARN, ¿no? Y probablemente un proceso de transcripción, ¿no? En donde viene el ribosoma y transforma esta serie de codificaciones del ARN y lo transforma en una proteína. Y acá ya lo termina limpiando. Entonces, ya es una proteína funcional por completo. Se podría hacer ese tipo de analogía. De hecho, yo quería hacer algo así, pero entiendo que no necesariamente hay biólogos aquí, entonces, también, por eso es la razón de lo que les estaba mencionando. Nosotros queremos hablar de muchas cosas, pero no necesariamente nuestra audiencia va a entender todo y se puede cumplir. Y bueno, era eso básicamente lo que les quería comunicar. No quería que sea muy extenso tampoco para que se pueda entender eso. Nosotros como equipos de divulgación científica estamos obligados a pensar en nuestro público más que en pensar en lo que nosotros queremos ofrecer. Está bien que nosotros queramos ofrecer, pero del 100% que nosotros ofrezcamos, de repente, solo el 20% es efectivo. Entonces, hay que centrarnos en ese 20% de cosas que vamos a decir y que realmente va a impactar hacia nuestro público. Esas son nuestras redes sociales. Principalmente estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Vamos a abrir muy pronto también el TikTok. Ya estamos abriendo nuestro YouTube. Vamos a empezar con un programa de podcast y también de entrevistas un poco más frecuente. Y estamos trabajando en una página web que esperemos que salga pronto. Muchas gracias. Estoy aquí por si es que tienen alguna pregunta o algo adicional o comentario adicional. Muchas gracias, Gustavo. fue una apariencia muy interesante. Hay muchas cositas que yo tampoco sabía. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para nuestro ponente. Yo tengo. Ok, Michelle. Gustavo, dijiste que no solamente académicos integran CAPTA, entregan también comunicadores. ¿Cómo cuántas personas son no académicos en CAPTA? Ok, a ver, tenemos dos personas de comunicaciones que son los coordinadores de todo comunicación. Luego, por CAPTA, hay por lo menos dos comunicadores más. Son tres equipos. Entonces, ahí hay seis, siete, ocho. Y ahora tenemos una nueva integrante de comunicaciones que ella es politóloga, pero se ha dedicado a comunicaciones. Entonces, en total son nueve personas en CAPTA que se están dedicando a la divulgación científica. Y, bueno, de todo este equipo, no todos es. Me gusta verlo así. Este trabajo de transformar las infografías finales que hacen los académicos, los investigadores, y que se transforma en una infografía mucho más profesional, a ese trabajo le llamamos traducción. Es un término propio de los otros. Entonces, ese trabajo de traducción propiamente lo hacen seis personas ahorita en CAPTA y los otros dos comunicadores que son las cabezas se encargan de generar las líneas del diseño y la coordinación total. Con respecto a la politóloga, estamos generando, y esta es una primicia, tenemos una meta en CAPTA en ese momento de generar una comunidad en Discord de divulgación científica que se ha abierto a todo el público, pero estamos empezando ahorita en chiquito con nosotros, con CAPTA de manera interna para ver cómo nos va con la plataforma y luego pensamos agregar nuevas iniciativas de divulgación para que también puedan divulgar y debatir entre ellos y posteriormente ingresar a público en general para que el público también se pueda ganar con los debates que puedan haber ahí adentro. Genial. Yo te comento, antes de eso quería preguntarte otra cosa, es en cuanto a la página web. Veo que tienen una página, es un comentario más que una pregunta, una página web en Google Sites, se puede comprar un dominio y lo mismo que han diseñado en Google Sites lo pueden tener con su dominio y está más o menos lo pueden hacer con GoDaddy o con Namecheap y está más o menos entre 8 a 10 dólares anuales. Era solamente un comentario. Muchas gracias, Michelle. Y pueden seguir editando el Google Sites y se va a observar en su dominio punto com. Así que, bueno. Muchas gracias, Michelle. Sí, estamos trabajando en también la profesionalización de la web. Empezamos con un WordPress pero se nos hacía muy pesado manejarlo porque de repente también quería hablar de eso pero imagino que hay más iniciativas que lo van a tocar. Es el tema de cómo volver rentable una iniciativa de divulgación científica que justamente como en este caso CAPTA se generó por el tema de la pandemia y la idea es que ha movido tantos corazones de repente dentro de nosotros dentro de nuestro equipo que no queremos que la iniciativa se muera pero sigue sosteniéndose a través de nuestro tiempo libre pero la idea es que esto en algún punto se vuelva rentable como para poder contratar personas que trabajen en esto y que no solo sea un voluntariado. Entonces, también por eso por ahí va nuestra visión de transformar nuestra iniciativa profesional. De todas maneras el comentario que nos hacen sobre la página es muy bueno. Yo en algún punto lo he considerado y tienen porque como te digo son de 8 a 10 dólares anuales y por otro lado ¿tienen algún estudio en cuanto a cuál es su público? Porque ustedes pueden tener un público objetivo pero no necesariamente sea ¿saben quiénes son? ¿A qué se dedican esas cosas? ¿Han hecho algún estudio de algo sobre eso todavía? Bueno preparándome para esta charla encontré que alguien había mencionado no me acuerdo dónde lo escuché pero era algo muy interesante que mencionaba que si nosotros no cambiamos nuestra forma de comunicar si no pensamos mucho en nuestro público objetivo a quienes nos queremos dirigir vamos a terminar teniendo el respaldo o digamoslo así más fácilmente compartiendo nuestras vamos a obtener compartidas o retweets de público que también es investigador de otros científicos y que quizás no es el objetivo de lo que hemos querido al inicio y dentro de lo que nosotros hemos visto como capta es verdad hasta el momento hemos visto que la mayor parte de personas que nos sigue y que comparten nuestra información son colegas o que nos conocen o que no nos conocen o sea que no nos conocen personalmente pero que de alguna forma le gusta la información porque parece que es ciencia más fácil pero nosotros queremos llegar a público menos especializado entonces ahí realmente está el reto ¿cómo llegamos realmente a este público menos especializado quizás con una forma de divulgación mucho más trabajada?